Ya no es provisional, ahora es oficial. El Real Madrid ha apostado por Santiago Solari y ha hecho un nuevo contrato al argentino como entrenador del primer equipo merengue hasta el 30 de junio de 2021. Desde que Solari tomase el mando del banquillo blanco tras la destitución de Julen Lopetegui, los números avalan la trayectoria deportiva del Real Madrid. Con el exjugador de la entidad al frente, ha ganado los cuatro partidos que ha disputado en las competiciones nacionales y en la Liga de Campeones. A sus 42 años, el argentino afronta su primera aventura como técnico en la élite del fútbol tras formarse como entrenador en la cantera blanca.